Llegó el momento de la información económica en France 24, por ello me acompaña en el estudio mi compañera Daniela Blandón. Daniela, bienvenida. Iniciamos con los precios mundiales de los alimentos que siguen al alza. Hola Valentina, buenas noches. Pues el índice de precios se incrementó en 3% en octubre de 2021 por tercer mes consecutivo hasta alcanzar máximos de hace 10 años. Esto según la Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación. Pero es clave también compararlo frente a octubre del año pasado porque en este caso la variación es del 31,3%. El resultado es ayudado por un fuerte repunto en los precios mundiales de los aceites vegetales y también de los cereales. Solo en octubre frente a septiembre veamos los cereales se incrementaron en 3,2% y su alza en el año supera el 20%. El trigo subió un 5% en el último mes pero casi un 40% en el año. El aceite vegetal por su parte aumentó cerca del 10% impulsado por cotizaciones más firmes en diversas clases de aceites como el de palma o el de soya o el de girasol. Los lácteos subieron un 2,2% en el décimo mes del año. El valor de las carnes fue el único que se redujo y también lo hizo el del azúcar. Lo hizo en un 0,7% marcando su tercer descenso a nivel mensual y en el caso del azúcar en el 1,8%. Bueno, pues igual una noticia preocupante porque suben los precios pero no los salarios. Vamos ahora a Argentina porque el dólar volvió a tocar un máximo histórico. Hay que explicar primero, Valentina, que en Argentina existe casi una decena de tipos de dólar estadounidense. Pero los dos más comunes son el dólar en plaza minorista, es decir, el que se vende de manera oficial por parte del Banco de la Nación y el informal también conocido como dólar blue. La brecha entre estas dos cotizaciones es enorme y cada vez mayor, pero ambos llevan días tocando máximos históricos. El más reciente este jueves, debido a un mayor apetito de los ciudadanos que buscan refugiarse en esta moneda ante el constante aumento de la inflación. El dólar blue, como vemos en el gráfico, alcanzó los 200 pesos argentinos y el dólar formal los 105,25 pesos. Este último se vende bajo estrictas restricciones por parte del gobierno. Las presiones cambiarias, Valentina, han aumentado en los últimos días de cara a las elecciones legislativas del 14 de noviembre, que generan incertidumbre no solamente en el mercado financiero, sino también entre el ciudadano del común. Bueno, y de Argentina nos vamos a Estados Unidos porque las grandes empresas se preparan para vacunar a sus empleados de forma obligatoria. Este es un anuncio de hace varias semanas, pero hasta el momento no se había hecho oficial. Y es que el presidente Joe Biden cumplió así una promesa y anunció la obligatoriedad de que las empresas con más de 100 empleados vacunen a su plantilla a partir del 4 de enero. Y quien no se quiera inocular, pues tendrá que practicarse una prueba semanal y usar mascarillas en todo momento. Aunque las grandes multinacionales aplauden la medida, dirigida a unos 84 millones de personas, esta no ha caído muy bien en algunas empresas, sobre todo medianas y pequeñas. De hecho, Valentina, grupos empresariales, fiscales, estatales y organizaciones religiosas han prometido desafíos judiciales para tratar de bloquearla por considerarla ilegal. Bueno, y nos vamos al otro lado del mundo porque el canal de Suez aumentará sus tarifas. Así es, la autoridad del canal de Suez anunció este jueves un aumento del 6% en las tarifas que se cobran por cruzar esta vía a partir de febrero del próximo año. Lo que sí quedará congelado son las tarifas a los barcos que transporten gas natural licuado y las de los cruceros turísticos. Este último, Valentina, por haber sido el sector más afectado evidentemente por la pandemia del COVID-19. Vale recordar también que este paso marítimo egipcio entre Mar Rojo y el Mar Mediterráneo sufrió un bloqueo de casi una semana en marzo del año pasado y provocó estragos en el transporte marítimo mundial. Vamos ahora con los indicadores económicos de la jornada. Hubo resultados mixtos en Wall Street, aunque los índices Nasdaq, Tecnológico y Standard & Poor's continúan su racha de máximos históricos. En Europa, tercera jornada consecutiva en récord para la Bolsa de París. Y en América Latina, la Bolsa de Sao Paulo perdió más del 2%. Y finalizamos con la cifra del día. 11.515 millones de euros. Esta fue la ganancia neta del fabricante de vehículos Toyota Motor en el tercer trimestre de 2021. 142% más que el mismo periodo del año pasado. Daniela, pues muchas gracias por esta ampliación. A ustedes por su sintonía. Continúen con nosotros, que hay más en France 24. ¡Gracias!